Ok, chicos, el siguiente stop vamos a ir aquí, justo a la llave de Chompetlade, chicas, voy a mi nieve. Chicas, agárrense, chicas que voy a llegar. Agárrense este camión, es súper delicioso. Y se vienen mero arriba, acá donde voy yo, miren. Voy como la reina queen de la diva de Hawái. Bien rico, miren, van viendo. Y lindo Hawái, el más bonito de todos que hay, en él se viven cosas felices. Aloha, seguimos con el tour mexicana en Hawái. Aquí continuamos en el troller. Es muy cómodo. El secreto de este camión que proviene por todo lo de Waikiki y parte de Honolulu es que hay tanto turismo concentrado aquí en Waikiki que estos camioncitos son un milagro. ¿Por qué? Porque tú compras el boleto para todo el día y tú vas, el camión va dejándote en cada hotel. O sea, se mete por los hoteles, las calles que son todas céntricas, pura hotelería. Aquí está este parque precioso a mano derecha. Aquí en esta esquinita, aquí ya vamos a dar vuelta para agarrar la calle Hale Kulani que es el nombre de un hotel muy famoso y muy caro. 700 dólares. Entre 600 a 700 dólares la noche. Ahorita se los voy a mostrar. Aquí, toda esta calle de enfrente es Waikiki. Todo es centro comercial. Pero aquí donde vamos a dar vuelta en Hale Kulani que viene siendo la próxima parada ahí va parando el troller el camión de dos pisos. Me encanta, o sea, me encanta porque se ve todo. O sea, no te pierdas este tour. Es muy barato. Y tú vas bajándote en cada cuadra y vas explorando. Te cansas. Te subes otra vez. Y así te la vas pasando. Conociendo lo que es parte de Waikiki y parte de Honolulu. Porque ya cuando vas entrando aquí en la siguiente y ahí vamos, ahorita les digo dónde es cuando ya Welcome Honolulu. Todavía estamos aquí en Waikiki. Aquí el camión va a dar vuelta. Y esta calle se llama pongan atención el Hale Kulani que está en la esquina entre el centro comercial de Waikiki. Aquí va a haber un Starbucks a la izquierda por si andas muy temprano. Y más adelantito enfrente hay un centro comercial precioso de puro restaurante, ropa. Si me preguntan es caro si es un poquito caro pues es Hawaii. Más adelantito aquí por esta misma calle vas a encontrar un centro comercial muy famoso. Bueno, estamos entre dos centros comerciales. Está uno muy grande que es al lado izquierdo y está otro que es este aquí frente donde estoy hablando que va el carrito azul. Ah, pues ahí está otro centro comercial muy famoso que es el aquí vamos pasando pasamos al Royal Hawaiian y este que están viendo aquí es uno bien famoso precioso con muchos restaurantes se llama el centro comercial este es el centro comercial Waikiki Waikiki Beach Waikiki es un centro comercial para caminar donde hay muchos restaurantes es casi toda una cuadra y aquí enfrente está el hotel más caro bueno, no tan caro es un hotel de cinco estrellas hermoso que lo recomiendo para el que tenga dinero el Halecua Halecuani es un hotel hermoso que tiene una alberca con la flor plumaria famosa de Hawaii pintada lo recomiendo si tienes dinero y aquí es pura hotelería acá enfrente está el mar aquí vamos a entrar al museo si eres militar aquí hay un museo aquí exactamente en esta esquinita aquí todo esto es un museo de la base militar tiene su historia les recomiendo que lleguen a saber esa historia toda esta parte que están viendo aquí es el hotel de nosotros los militares si contamos con un hotel elegante grandísimo casi de una manzana somos vecinos del hotel Hilton y para un militar que está en otra estación y quieren venir a Hawaii tienes que reservarlo con seis meses de anticipación para vida de poder estar en este hotel y contamos con un estacionamiento aquí enfrente se ve al lado derecho toda esta parte es un jardín Hawaii está lleno de muchos jardines preciosos aquí a la derecha ahí está el estacionamiento de los militares si tú eres militar y quieres venir a Hawaii que te puedes parquear ahí acá enfrente al lado izquierdo todo esto es el hotel de los militares y son dos hoteles grandísimos hermosos preciosos yo ahí viví un mes cuando llegué a Isla a Oahu hace siete años y fui la mujer más feliz aquí conocí a Lulu una estilista que corta el pelo es preciosa hermosa esa señora aquí está el Hilton que es un hotel de los mejores hoteles para mí que está enfrente del mar somos vecinos el Jalecoa del hotel de los militares y este hotel Hilton es hermoso precioso me encanta aquí se hospedó Chiquis Rivera aquí ya toda esta parte ya vamos a entrar si aquí ya estamos aquí recuerdo que trabajaba una brasileña que cortaba el pelo Guayalana Coffee Hotel es un hotel o sea toda esta zona es una hotelera pero en la planta de abajo hay estilistas hay tiendas de ropa pueden entrar es por eso que les digo tomen el troller este que donde yo voy en la segunda planta y te bajas en cada cuadra y exploras te das una cansada y te vuelves a subir aquí ya vamos a entrar a Onolulu y está el centro comercial de tres plantas que es la Moana Mall más adelante todavía no pero lo estoy preparando para el siguiente video suscríbanse denle like porque continuamos con el tours el tours está muy muy largo abarca todo Waikiki Yonolulu y vale la pena se los recomiendo no olvides suscribirte dale like y compartir el video para que este canal mexicana en Hawái siga viviendo para seguir trabajando con el turismo bienvenidos continuamos un poquito más con ya casi vamos a entrar a Onolulu si todo el mundo dice voy a Onolulu pero la isla se llama Isla Oahu es la capital de Onolulu o sea la capital está aquí en Isla Oahu es por eso que les dicen la famosa Isla Onolulu yo siempre la llamo Hawái hay muchas islas pero todo el mundo viene a Hawái que viene siendo Isla Maui Isla Molokai Big Island la Nile la Haina que es Maui y Isla Oahu Kawai Kawai está muy abandonado pero es una de mis favoritas islas Kawai y Maui Isla Oahu es muy turística está ahí en el mundo ya no cabemos estamos a punto como el volcán de Big Island a punto de explotar bueno seguimos vamos entrando al Hotel Princess chicas los pés en el princess este que va pasando este blanquito no es el café ese todo esa área viene siendo aquí está el princess todo esto aquí acostumbro mucho venir a desañorar con mi esposo por si quieren un autógrafo ya no nos vemos el princess tiene una vista hermosa este lado derecho está Bombay hay muchos restaurantes abajo pueden entrar también tiendas el princess del princess que es a la izquierda les dije que tiene una vista hermosa a la marina donde estaba mi barco estacionado ahí el alberca tiene cuando tomas la foto se ve el alberca y parte el mar precioso hermoso pues aquí ya estamos parados como les digo el camión va parando cada cuadra porque bajan mucha gente que está en estos hoteles esta es una zona hotelera lo que es parte de Waikiki ya cruzando el puente pues ya empieza welcome to Donolu lo que es en el siguiente video nos vemos en el siguiente video fue un placer traducirles estuve viendo a la persona que está haciendo el tours pero me vetaron ese video y estoy trabajando doble ahora lo estoy traduciendo en español enseñándoles más o menos los lugares que ustedes pueden frecuentar y este camión es mi secreto para que ustedes conozcan parte de Donolulu y parte de Waikiki nos vemos que tengan un excelente maravilloso día chicos los quiero los amo suscríbanse y denle like y comenten si gustan hacer una pregunta con mucho gusto si la quieren hacer en privado escríbanme en instagram como una mexicana viviendo en hawai chao ya hablé con ella por whatsapp